Buenos días, hoy es viernes el 10 de abril, soy Nancy Álvarez con un breve sobre el coronavirus. Aunque el gobierno está tomando la cuenta de personas que dan positivo del coronavirus y donde viven, no están registrando la raza de todos los pacientes. Los datos nacionales muestran que los afroamericanos tienen de dos a tres veces más posibilidades de morir que blancos. Los hispanos también tienen más probabilidad de ser ingresados y morir. Mayra Uribe es una comisionada del condado Orange. Ella dice que la base del problema es el acceso al cuidado de la salud. Yo pienso que es muy grave cuando uno no tiene seguro, no tiene trabajo, no sabe de dónde va a pagar la renta, ni sabe cómo vamos a luchar para adelante para el próximo mes. Es muy importante y este virus está moviendo un efecto que nunca hemos visto en nuestra comunidad. Uribe dice que otro problema es que los sitios de hacer las pruebas quedan muy lejos y si uno no tiene medio de transporte es difícil llegar. Bueno, habrán más pruebas disponibles en el condado de convenciones del condado Orange. Hablando de esos sitios, el Departamento de la Salud está haciendo las pruebas ahora y no tienen límite en la cantidad de pruebas diarias. Las mismas reglas aplican. Tiene que tener síntomas o ser médico o personal de emergencia. Otro sitio donde se puede hacer la prueba para el coronavirus abrió hoy. El primer sitio móvil del condado Volusia está afuera del Daytona International Speedway. Hay que hacer cita y tener síntomas. Esta prueba no es de la nariz. Pacientes tienen que escupir y toser en un vaso. La prueba es gratis. Para lo más reciente sobre lo que pasa con la pandemia del coronavirus en inglés y en español, visiten nuestra página wftv.com. Ahí tenemos información en inglés y en español. Que tengan buen día. Nos vemos en el Canal 9 empezando a las 4 y media de la mañana todos los días. Nos vemos.